¿Qué tal queridos amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Aquí, aquí siempre, ya saben, mi labor cotidiana, que no por cotidiana y por rutinaria, carece de importancia nacional. A muchos les parecerá aburrida, pero no es así. Aquí cada día tenemos una situación diferente. Muchos ilegales, mucha gente quiere engañarnos y entrar aquí, pero aquí no va a entrar nadie, nadie. Ustedes están seguros ahí en sus casas, nadie. Yo les cuido los sueños, los dos, el normal y el americano, que es el que se duerme menos. Aquí me tienen y aquí estaré siempre, aquí en esta ennegada labor, para proteger la patria, el primer país del mundo. Muchas gracias por quererme, muchas gracias por esa oportunidad que me dan de dirigirme a la ciudadanía y que entiendan el valor de lo que estamos haciendo. Aquí hay un muro, aquí hay un bastión inexpugnable. Hablando de eso, anoche me alteré un poquito por la parte patriótica y escribí este peomita que dice así. Dice, el soldado en su misión, cuida el sueño americano. ¿Te gustan las flores, mi amor? Te espero con el ramo en la mano. Duermas, niña, duermas, ella. Tranquila, tranquila. ¡Ey, ey, ey! ¡Stop, stop! ¡No traspase ilegalmente el territorio de USA! ¿Qué es esto que hay en la mano? ¡Es un explosivo! ¡Lántalo, lántalo! ¡No, hermano, no! Eso no es ningún explosivo. Es una niña. Lo explosivo es su historia, hermano. ¿La historia? ¿La Estatua de la Libertad? ¿La historia todo el mundo lo sabe? ¿Que los franceses se la regalaron a los americanos? La grande sí, pero esa era su madre. ¿Mi madre? No, 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 la suya es ella, hermano. Explícate, explícate. No sé por qué tengo sensación de que me quieres engañar. ¿Qué pasa con eso? No, 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 no. ¿Cómo así? ¿Cómo es que lo quiero engañar jamás? Si yo vengo a una misión familiar y sentimental, hermano. Y le digo más. Sí. ¿Por un secreto de Estado? Si quiere yo se la dejo aquí y ahí así el gobierno de los Estados Unidos lo castiga, hermano. ¡No, no, no! ¡Momento, momento, momento, momento! Si es un secreto, si es un secreto... Por favor, por favor. Bueno, bajen los televisores. Bajen los televisores. Bajen el volumen de los televisores. Vamos a hablar de un secreto de Estado. Bájame en Nueva York, bájame en Puerto Rico, bájame en Arizona, bájame en Oklahoma, bájame en todo. Sí. ¿Cuál es el secreto militar? Mira, hermano. Sí. Esta es la hija ilícita de la estatua de la libertad. No me digas. ¡Eh! A tu a mi papá. ¿Tu papá le hizo un hijo un símbolo a esa patria? Baje la voz, hermano, baje la voz, por favor. Fue un romance, un amor imposible. Hace tres años, mi papá fue a Nueva York y visitó la estatua. Y desde que se vieron ahí, fue un flechazo, hermano. Ya, ya, pero bueno, hay muchas personas que todos los días visitan la estatua de la libertad. Incluso se meten dentro de ella, no hay ningún problema. Sí, hermano, pero no es igual. Fue puro amor, puro amor del bueno, hermano. Mi papá estuvo tres meses viviendo dentro de la estatua. ¿Tres meses dentro? ¿Metido ahí dentro? Bueno, claro, en tres meses hay posibilidad de concebir una criatura, porque hay mucha pasión, claro. Y un día, la estatua salió embarazada, hermano. Y estuvieron a punto de jugarse, pero la estatua tiene una gran responsabilidad con la patria. Claro, claro, claro. Ya, la estatua no nos puede abandonar, claro. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de cuando la cerraron que dijeron que la iban a reparar? ¿Cómo no? La taparon, la taparon para limpiarle, para repararla, claro. No, hombre, no querían que se supiera lo que estaba pasando, el chisme. Al final, lo arreglaron todo para que mi padre se llevara a la niñita, hermano. Emocionante historia. Qué cosa más bonita, de verdad. Es que el mundo está tan lleno de cosas que no se sabe y son tan lindas. Si no la estuviera viendo ahora, ni me lo creería. Qué cosa más increíble. ¿Y por qué la está trayendo para Estados Unidos de vuelta? Sí, hermano. ¿Sí? Mi papá sí murió, hermano. No me digas. ¿El papá de la azotica? Sí, hermano. ¿El novio de la grande? Sí, hermano. Era su último deseo que yo la trajera ahí para que estuviera con su mamá, hermano. Si la traigo en avión, usted sabe que ahí le revisan a uno hasta los calzones. Y se van. Descubren todo y tengo que mantener el secreto. No, no, no. Eso es fundamental. Fíjate. Yo soy un oficial. Yo soy un oficial de este país. Yo sé lo que es un secreto militar. Esto no puede llegar a la prensa. Esto no puede llegar a la televisión. Si esto cae en paparazos, God y la flaca, se entera todo el mundo. Esto a nadie, porque sería un desastre nacional. Tú vas a Nueva York, cumple con tu función. Qué bacano. Dale a la niñita a la mamá. Y dile a la grande, a la marca, a la grande, a la estatua, que la admiro muchísimo, que siempre la he querido, que siempre la he admirado, porque ha estado ahí, ahí, ciclone, lo que venga, ahí, con el brazo levantado, con la antorcha en la mano, lleva años que debe tener hasta una contractura ahí, aguantando. Y eso es lo que es patriotismo, de verdad. Mi hermano, estará agradecida, agradecida a esta tuica como usted, hermano, por este gesto y ese corazón tan grande y que no le cae en el pecho. A mí es un honor. Así somos los verdaderos guardianes de la patria. Un parcerazo, hermano. Somos, somos duros y flexibles, pero también tenemos un corazón y tenemos un alma y sabemos entender cuando una persona viene con buenas excepciones y cuando es alguien que viene a ayudar a esta gran país. Así que muchas gracias, de verdad. Es un honor para mí haber conocido el medio en mano de la estatua y de la libertad. Mirenla, mirenla, qué bonita, miren. Igualita, igualita a la madre, tiene la misma carita y doble, mirenla. Ay, no, tiene el cuerpo de mi papá, miren los brazos y no tiene trasero, hermano. Increíble. Pase, pase. O sea, gracias, listo. Pase. Un placer de dar. Parcero, hermano, qué emoción. Pase, pase. Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya pueden subir el volumen de los televisores, señoras y señores. Estoy muy conmovido. Hoy he sido parte de la historia de este país. Y lo principal, he procedido con inteligencia y firmeza, pero también con nobleza, con corazón para mantener un secreto de Estado. Que si cae en manos de nuestros enemigos, podría hacer daño para este gran país. Hoy. Sí, hermano, un besito, mire, que ese fue el parcero que lo dejó pasar. Si está contenta, está contentísima, hermano. Hoy estoy conmovido. Al final, siempre triunfa el amor. Y la familia, que son las cosas más importantes de esta vida. Y cosas que han hecho que esta gran nación sea la nación que es. Ya saben, están protegidos. Por aquí no pasa nadie. Nadie se lo aseguro yo que no venga con una razón de peso. Y está protegida la libertad de este gran país. Hoy más que nunca. Y sé por qué se lo digo yo. Tírame la música, que estoy hoy feliz. Ilegal, sin papel, por aquí no pasará. Gracias, querido amigo. Aquí estamos. Muchas gracias. 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 Gracias.